Lo que hago es poesía recitada sobre música, a veces sobre música, a veces a capela, pero intento distribuirla en un formato vivo, encima de los escenarios, o de una manera que pueda llegar al oyente, de una manera atractiva, de una manera directa desde mí, desde la persona que lo ha escrito, me gusta transmitirlo totalmente de forma directa. Mi poesía está muy relacionada con lo urbano, porque tiene muchos conceptos y muchas ideas de la calle, de las avenidas, de los habitantes de la ciudad, de cómo vive la gente en las ciudades, unas ciudades que tienen millones de habitantes y hay muchísimas personas que se sienten solas y que viven y se compenetran con las patologías de la propia ciudad. He visto al romero desechar su olor y perfumar su talle con chanel y a una viejada lavanda, teñir de rubio su follaje. He visto el blanco etéreo de tus ropas, interrumpido por tu piel, también cubrir tus vergüenzas con descaros ajenos. He visto la lujuria en un nudo de corbata sin hacer, el raso escondido en casa, flores que hablan por los codos, la gitana de tus sueños. He visto vestida en gasas, he visto vestir muñecas con zapatos de tacón. He visto trajes de agallas y gas en fiestas carbonatadas. He paseado con un traje de lunares y tacones a la voz de Ríndete y he contemplado a la doncella de largos faldones cortejar al príncipe. He sorteado el arroyo en mis andares al albor de luciérnagas prestadas y al volver desnuda con la leyenda terminada. De la luciérnaga de intermitente luz solo queda la colilla. Del riachuelo, el hedor aurín. De la doncella de faldo, faldones el tacón izquierdo. Del príncipe azul, la euforia en un vómito. Descalza, eso sí, puedo ver cómo de entre las baldosas surge tierra sin cocer y cómo herido el suelo por la misma vida. Brota verde en cualquier piso abandonado de igual forma que oigo el ondear de tus latidos a través de los harapos, de los tejidos, de cualquier lujo que te adorna. He visto que tu cuerpo es un relato interrumpido con los signos de puntuación que has elegido. ¿Y tú? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que vistes? ¿Quién te desviste? ¿Quién viste qué? ¿Quién viste quién? ¿Qué es lo que eliges para interrumpir tu cuerpo? ¿Quién decide interrumpir a quién? ¿Quién? Brillan hoy las piedras más que nunca, la bóveda pierde su orgullo y se acerca al campesino y el andamio quede inútil, como este poema escrito. Doblado sobre su cuerpo prestado, besándose las letras, rota su virginidad, la inocencia que se lleva, lo caduco de lo hablado, queda táctil su pecado.